Un trabajador de la planta nuclear de Fukushima en Japón presentó un alto nivel de radiación en su nariz. Materiales radiactivos pudieron haber tocado el rostro del trabajador el pasado lunes cuando se retiró la máscara después de concluir su trabajo, informó el operador Tokyo Electric Power. El empleado no presentó efectos adversos de salud ni contaminación interna, aunque será sometido a una evaluación más extensa en enero. China aplicará la inteligencia artificial para modernizar su sistema de transporte fluvial para 2027. Tiene como objetivos aumentar su competitividad en el sector marítimo mediante la mejora de la eficiencia y de reducir las emisiones de carbono. Autoridades de Estados Unidos identificaron por primera vez el uso de la inteligencia artificial como una vulnerabilidad del sistema financiero. El informe anual del Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera pidió apoyar la innovación responsable, pero también aplicar principios y normas para la gestión de riesgos. Una nueva vacuna experimental de Moderna demostró una reducción del 49% en el riesgo de fallecimiento o recaída en pacientes con melanoma, una forma mortal de cáncer de piel. La combinación de la vacuna y sesiones de inmunoterapia también logró reducir en un 62% el riesgo de propagación del cáncer en pacientes en etapas avanzadas. UNO TV